y así como ya vamos haciendo memoria de los amigos con los que hemos compartido también tenemos amigos aquí que nos van a acompañar en el escenario gente con la que hemos hecho música, con la que hemos plasmado el primer cine de Aira y queremos invitar primero a Ronald Moreira quien con su característica voz un aplauso, un aplauso, un placer, un placer, un placer, un placer bueno, hay un espacio ahí un poquito grande, es para nuestro querido amigo Ramiro Morales y así como, miren, acabo de recordar nuevamente hace un instante nomás antes de entrar al teatro me encontré con un amigo entrañable también con quien hacemos música desde Nuevas Raíces Omar Chavarría un aplauso para él por favor ahora que cantamos juntos Rora Rora te recuerdas no, les vamos a contar algo cuando hemos empezado Marco bueno, solamente Álvaro y Cristian no estaban en el grupo hemos armado el grupo y no teníamos nombre y en ese escenario hemos cantado junto a música de maestros muchas canciones y la gente quería ponernos nombre y buscaban éramos de la vez cinco, ¿no? decían Quinteto La Paz después el grupo UMA hemos ido los bolis, así hemos pasado por todo tipo de... luego nos hacemos bolsecteto o no, sexeto, ¿no? bueno, vamos a recordar las canciones que nos han juntado que nos han dado vida aún sin tener nombre nos han hecho caminar juntos esta linda cueca que se llama Impolar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!